La gripa es una enfermedad virósica. Se presenta con fiebre, catarros, los ojos congestionados. En los niños se acompaña también de dolor de cabeza y dolor de panza. La garganta está roja y duele. Para prevenir, si es un bebé lactante, debe seguir tomando leche materna. La otra forma de prevención es la vacuna antigripal, que debe ser colocada en niños menores desde los 6 meses hasta los 2 años a todos los chicos. Y para eso tenemos que saber que la gripe se contagia a través de la saliva, del estornudo, de la tos, de escupir, de estirar secreciones. ¿Qué tengo que hacer? Si yo voy a toser o estornudar en el ángulo del codo. Tampoco estornudar en la cara de otro. Tampoco andar besuqueando el que está enfermo, especialmente a los recién nacidos. Las manos limpias, usar alcohol en gel o agua y jabón. Aerear los ambientes. Los virus no están en la calle, no están en los ambientes abiertos. Saquen a los niños, no se enferman porque jueguen afuera. Se enferman justamente porque están encerrados en lugares donde están los gérmenes pululando, porque nosotros, una persona enferma, ha estornudado o ha tocido. Si nosotros hacemos una vida sana, o sea, higiene, alimentación sana, colocamos las vacunas y usamos la mejor leche, que es la leche de la madre, las enfermedades no van a ser ni fuertes y tal vez ni las tengamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!